No hay mis imperfecciones, es mi primera experiencia con los chinos, de origen chino, el único que conozco es el chino autónico. Acá está el Pipi Romagnoli para meter el centro, va Colochini y ¡goool! ¡Maxi Rodríguez! ¡goool! ¡El de la Argentina! Todos fueron con Fabricio Colochini, hasta yo me la creí. Apareció Maxi Rodríguez y la Argentina que le está ganando en 3 minutos 40, ¡1 a 0 a China! Vuelve a aprovechar la jugada con pelota detenida del equipo argentino, como en los partidos anteriores. El centro de Romagnoli, la mala marca de los jugadores chinos y la absoluta comodidad, fíjense cómo cabecea, totalmente libre Maxi Rodríguez. El frentazo que va bien abajo, el arquero que alcanza a tocar la pelota, pero esta que se mete igual. A Minora con el brazo izquierdo, el arquero Anki, pero es gol del chico de Newell's y la Argentina desde el vestuario comienza a ganar su partido. Colochini que la cambia Maxi Rodríguez que viene recibiendo. Ya se la dejó a Poncio, otra vez para Maxi, otra vez para Poncio, se juntaron los de Newell's. Acá va Saviola, empiezan los moños. Son yo, la perdió Son yo, la sacaba Maxi Rodríguez. Le cayó la pelota a posición de Shang Wang. La tiró larga, ay no me gusta, salió Mal Lux y es gol de China. Gol de China! Se apuró Germán Lux, llegó creo que es el número 16, Bocú. Recién ingresado. Sí señor. Bocú clava el empate para China. Y este festejo de los chinos en el estalto de Vélez. Están uno a uno, Argentina y China. Empieza otro partido, 10 minutos. Empieza otro partido y Bocú toca la pelota ante la salida de Lux. Estaba mal parada la defensa argentina. Fue una jugada muy similar a la que pasó con Egipto, que casi termina en gol. Pica muy rápido Bocú, no cierra Celser. El arquero trata de evitar el toque de Bocú, que supera muy bien la salida de Lux con ese remate. El momento más difícil que vive la selección argentina en este campeonato mundial. Empatando uno a uno, China ganador. La frase, por la derecha el Chori Domínguez, se complementa bien con Maxi Rodríguez en esa posición. Me gusta el 3 de China. Bueno, el capitán. Sí, Guaidú. Ya vino el tiro de esquina. Bajándole al Chori Domínguez. De Alessandro. Colochini, Colochini. ¡Trabesallo! ¡Gol! ¡El Chori Domínguez! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! Se le negó a Colochini. Se tragó el travesaño. Apareció Alejandro Domínguez. Y Argentina le está ganando en un partido muy difícil a los 34 minutos. ¡Dos a uno a China! ¿Llegó en el mejor momento el gol? En el mejor momento para definir el partido y en un momento muy complicado para el equipo nacional. Allí está el remate de Alessandro al medio. Saviola de taco la manda hacia arriba. Va a cabecear Colochini. La pelota va bombeada. Cae y pega en el travesaño. Y del rebote. Se había pasado Saviola. Llega Domínguez. Le da con zurda abajo. Y derrota al arquero chino. El partido se pone dos a uno otra vez. El taco de Saviola. Colochini que va a cruzar el cabezazo. El travesaño. Y del rebote. El Chori Domínguez define bárbaro. Metiendo la pelota en un lugar imposible. Coca-Cola. Sponsor oficial de la selección argentina.